Hola, soy Luis Gallardo, autor de Capitalismo, y te doy las gracias porque has apostado por ser un capitalista. Para eso, algo muy importante es entender que el 70% de los libros que se compran no se leen. Así que lo que queremos es cambiar un poco esa tendencia con Capitalismo. Y tenemos una idea y unas instrucciones de uso. Entonces, ahora que tienes ya el libro, lo que te vamos a pedir es que crees y que creas en la economía del dar, en la gratitud. Y entonces lo que queremos es que Capitalismo se convierta en uno de los libros más leídos, no solamente vendidos. Así que para eso, ya tienes el libro a la mano, y lo que te pedimos es, para que seas un capitalista, es, primero te lo lees. Es, es muy importante. Y cuando te lo leas, haces una reflexión, contemplas, que has aprendido, y entonces lo que te pedimos es que vayas a la página 126, y vas a ver en esa página que hay un código QR. Entonces lo que haces es escanearlo, y ahí te pedimos que nos des una idea de cómo crear un mundo con más felicidad y menos sufrimiento. Y después, y esto es lo original, es que se lo regales a alguien. Y cuando se lo regales, le digas, por favor, que cuando se lo lea, reflexione, escanea el código QR, y ponga en redes sociales una foto del intercambio del libro con el hashtag Capitalismo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es traquear todos estos hashtags de Capitalismo, y todas las ideas que vengan, y con eso vamos a hacer una segunda edición, y vamos a darle la pantalla y las gracias, sobre todo, a las personas que han confiado en Capitalismo. Así que vamos a conseguir que este libro sea de los más leídos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.